Hola, soy Wilmoren y esto es Victoria 2 con el mod Pop Demand. Bueno, pues serie nueva, estamos de nuevo en Victoria, vuelvo a tener ganas, he recuperado las ganas de empezar otra campaña y esta vez he estado pensando y lo tengo decidido, voy a darle con Persia, ¿vale? ¿Por qué Persia? ¿Por qué no otra nación? ¿Por qué no otro país? Por ejemplo, Colombia, tengo aquí una partida con ellos que he estado probando. ¿Por qué no Colombia? Porque a fin de cuentas no resulta más que como si fuera una Argentina versión 2, porque es jugar en Sudamérica y no te enfrentas siempre a los Estados Unidos de América, es de otra manera, es conseguir gente, expandirte como quieras. Aquí me puse la autolimitación de no meterme por África, que siempre lo hago. Bueno, pues eso lo he cancelado. Así que bueno, voy a jugar con Persia. Persia es una nación que no está civilizada, no están occidentalizados y por tanto, eso es un punto bastante en contra, ¿no? Y aparte, zonas de expansión, pues podría expandirme hacia los turcos o por Afganistán hasta la India. Se pueden hacer senilidades muy gordas siempre y cuando la infamia lo permite, incluso meternos por la península arábiga. Entonces, me apetece jugar con Persia, sé que es una campaña complicada, porque nos vamos a ver las caras contra Rusia, contra los turcos y vienen incordiando y contra los británicos. Por tanto, es una campaña complicada. Decisiones nacionales tiene una muy graciosa, que es que te da puntos de investigación y de bastantes. Y de alfeitización, me parece, pero bueno. Nada más, estaba dudando también en jugar con Suecia, pero bueno, como es una nación europea y está más bien, más vista, ¿no? Pues vamos a darle con Persia. Nada más, nos vamos a meter ahí, en una zona del mundo que es un poco chunga, así que va a estar entretenido. Bueno, pues aquí estamos. Somos Persia. Tenemos un montón de recursos de todos los tipos. Tenemos algodón, tenemos opio, tenemos especias, tenemos hierro. Tenemos un montón de hierro, de joder, de carbón. La verdad es que estamos... Persia es una zona muy, muy, muy genial. El tema está en que los cabrones de Rusia se han metido por aquí y esta zona no estaría de más conquistarla, ¿no? Aunque bueno, también se podría conquistarla de los... Es que tiene mucho hierro. Muchísima industria, ¿no? El caucaso es muy rico. Bueno, de todas formas, yo lo que suelo hacer es traerme todos los ejércitos a la frontera con Afganistán y empezar, nada más empezar la partida, justificación de guerra con Afganistán. Vamos a comernos este cacho de Afganistán que tiene bastante población y hacerlo pues nada más empezar, ¿vale? Más que nada porque al parecer, al parecer, los afganos están bastante alfabetizados y conquistarlos te da alfabetización. Bueno, hay una decisión esta, establecer el Dal Alfunum, que fue la primera universidad moderna establecida en Persia, fundada en 1850. Pues esta decisión necesitamos tener al menos una alfabetización de 15% y si lo hacemos, pues bueno, nos vuelve a la gente un poquito más liberal, nos quita militancia a los liberales, pero bueno, sobre todo nos da puntos de investigación que nos van a venir muy bien. El resto de cosas, pues nada, no tiene ninguna decisión más así interesante. Tenemos algunas provincias bajo nuestro yugo, según pone esto. Y nada más, de momento creo que no voy a tocar, podría poner a los nacionalistas, porque tienen proteccionismo y etcétera, pero vamos a dejar a la facción del ZA, que no está para nada mal. Joder, el valor de la nación es ilustración. Y da puntos de... Joder, esta es una nación de puta madre. Bueno, como todas las partidas, lo primero de todo... Vamos a empezar poniendo burócratas. Luego ya le doy a lo otro. A los tíos estos, los sacerdotes, ¿vale? Pues entonces, venga, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y podemos establecer la reclamación, ¿no? Hablando en términos de Crusader Kings, hacer el Casus Belli para comernos la región de Kandahar. Es una guerra un poco chunga, pero se gana, se gana de más. El tema está en no tener mucha infamia e industrializarse lo antes posible. Lo antes posible, una vez empecemos a poder hacer industria. Ya, esto va rodado. Bueno, pues entonces, venga, vamos allá. Hay que tener mucho ojo, porque esta es una zona de desgaste masivo. Tenemos el ejército a tope. Podríamos contratar más tropas. Vamos a hacer caballería. Pero es lo que os digo, no tenemos tampoco oficiales. Eso nos va a perjudicar. Vamos a repartirnos bien. Como veis, no estamos alfabetizados. O sea, industrializados, occidentalizados, civilizados. Me gusta deciros de civilizado. Por tanto, no podemos descubrir tecnologías nosotros ahí, como nos apetezca. Tenemos que, en las políticas, ir metiendo puntitos para ir desbloqueando reformas. ¿Qué reformas voy a desbloquear? Pues bueno, me voy a dedicar... Pues no lo sé. Podría dedicarme a conquistar, como un idiota. Lo bueno es que ya empezamos con un 35%, ¿no? Entonces, no hay dos. Podría dedicarme a conquistar, porque hay por aquí una cosilla, esto, entrenamiento del ejército, que te da puntos, unos bonus, cuando se conquista. Da muchos puntos. Entonces, como voy a dedicar a conquistar a todos los vecinos hasta llegar a la India, y luego sin, o todo lo que no esté en la esfera de... de Gran Bretaña, pues entonces hay que aprovecharse. Bueno, impuestos a tope, que le jodan a la gente. Lo siento. Y bueno, y me interesaría, aparte de hacer burócratas y todo eso, me gustaría tener oficiales, que no tengo nada de mando. Nuestro primer ministro es un tradicionalista muy firme. Dice que será adecuado para el trabajo, pero voy a perder esa bonificación de puntos de investigación, que puta mierda. Y bueno, incrementa el coste factorías, pero da un poquito más de producción a los RGOs, es decir, la producción básica, al campo. Venga, muy bueno el evento este, que nos regala un poquito de puntos. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo puedo meterme yo a conquistar esta zona, que tiene solo 10? Solo me deja meter 10. Bueno, sabemos estos de aquí. Esto lo vamos a meter por aquí. Va a haber desgaste, lo sé. Perojillo, ¿eh? Bueno, al parecer es baja la natalidad, lo cual nos reduce bastante el crecimiento de la población. Lo bueno es que nos da eficiencia de educación y cuanto antes lleguemos a desbloquear esa decisión nacional de dar al salam, yo qué sé, el salami este, el salami moro, yo qué sé, la universidad esta que dice, como es dar al salam, no, joder, dar al funum, bueno, pues el, pues el salami ese. Cuanto antes lo descubramos, mejor. Antes lo saquemos, mejor, porque son puntos de investigación. Los puntos de investigación siempre cuanto antes, mejor. Están en guerra con Bukhara. ¿Cuánto queda? Estamos en el 70%. Aganistán me pide derecho, no se lo voy a dar. Bukhara es esto de aquí, no, esto del norte, suele empezar en guerra con ellos, no sé por qué. Lástima es que Afganistán sea un estado demasiado grande y no lo podamos conquistar de una sola atacada. Eso es una grandísima lástima. Pero bueno, después de Afganistán, nos comeremos Kalat, después de Kalat Makram, y así, así, así. Vale, nos han descubierto, 1,5 de infamia, nos han descubierto justo en el momento que estaba terminando. Hemos tenido suerte. Mucha gente que es pro a esto y se dedica a conquistar el mundo, lo que suele hacer es que en cuanto les descubren la infamia, resetean. O sea, no resetean, sino cargan un save. Es muy asqueroso, ¿vale? Bueno, pues nada, nos tiramos a conquistar el Kandahar, solo necesitamos un 22 de Worldscore. Y vamos allá. Empezamos enviando un batallón cutre al Farra. Y otro cutre también aquí. Este lo dejaremos a mi lado de la frontera. Si me pongo a hacer aquí... Y, bueno, no voy a hacer planes ningunos porque es una guerra que se va a terminar rápido. Pero me voy a quedar aquí porque puedo ayudar tanto aquí como aquí. El resto serán refuerzos. Sí. Vientos de westernización, de occidentalización. Bueno, pues aquí nos habla de que llegan barcos con extranjeros y nos da la opción de occidentalizarnos, ¿no? Es un evento que nos va a ayudar y ir ayudándonos con occidentalización. Por supuesto, permitiremos a todos los extranjeros venir a Persia. Somos una maravilla industrial. Hostia, acabo de conquistar Vak a Bukhara. Voy a ganar la guerra ya. Bueno, eso significa que vienen a por mí. Así que yo simplemente voy a tener que estar amenazándole, ¿no? Cada vez que intente venir la IA enviar mis tropas y dejarlo ahí bloqueado. Así. Asá. ¿Lo veis, no? Así. Asá. Es aburrido, pero hasta que... no esté ocupado. Joder, encima él puede tener 39 tíos. No sé dónde tengo general. No tengo ni un solo oficial, ¿eh? Ni uno solo. Muy triste. 15 de octubre. Realmente, si tenemos una batalla aquí campal, seguramente tenga las de perder en esa zona, ¿vale? Pero bueno. Todo... Todo puede ser. Me gustaría, a su vez, ir subiendo puntos, relaciones con los británicos. Pero bueno. La cosa está en que no es Feren aquí a Synth, porque una vez conquiste Synth, me forro. Tiene mucha población. No está nada mal. La gracia de esta serie sería echar a los británicos de aquí. Pero va a ser complicado, ¿vale? Ya lo delante yo. Podríamos subir las tarifas. Vale. Ya hemos ocupado una provincia. Ahora ya me entran más tropas, pues venga. Metemos tropas en esa provincia. Ya no tenemos tanto desgaste, ¿no? Pues venga. Ocupamos aquí. Unificamos. Y ahora vamos a ver dónde envían ellos sus tropas. Tenemos el World Score al 9%. Tienen más tropas que nosotros, ¿eh? Anda. Parece que me van a atacar. No sé qué fue eso. Debieron de sacar tropas. Es que es muy cómico esto. Lo gracioso es que él no se come desgaste. Yo puedo seguir haciendo más tropas. Perfecto. Sí puedo. Sí puedo. Vamos a poner un rally point aquí. Al lado de la frontera. Y vamos a hacer... Vamos a sacarnos coraceros. ¿Para qué? Hombre, los coraceros igual vienen bien. Pero cuestan un montón de cosas que no tengo. Infantería. Tampoco lo tengo. Vamos a coger caballería. Típica caballería cutre. Cutre, cutre. Vale. Otro batallón que está reclutando y que nos lo petamos. Esto es ridículo, pero... No hay otra forma. Vale, ocupado. Vale, ahora ya nos van a entrar aquí más tropas. Vamos a ver. Vamos a enviar estos regulares. Vale, ya se retiran. Ahora como empiezo a meter más tropas en esta zona... Parece que ya se retiran. Ya no se atreven. Vale, bien. Por otra parte estoy perdiendo un montón de pasta. No sé si lo veis. Porque estoy en guerra y estoy perdiendo aquí... La hostia de dinero al día. Vamos a dejar... Incluso... Que entren en combate. Vale. Justo le di antes de tiempo. Vamos a dejar que entren en combate. Yo voy a dividir este ejército. Y voy a enviar a este... A ocupar aquí. Porque yo creo que él lo está pasando peor que yo. Lo estoy ocupando. Solo necesito... Ocuparlo un poquillo más. Si llegara y lo ocupara la capital... Como he hecho yo algunas que otras veces... Esto estaba hecho. Que ahora los cabrones se vienen a atacarme aquí. Vale. Esto sí que ya no mola tanto. Ah, sigue, sigue, sigue viniendo. Bien. Perfecto. Acaban de caer... En una super emboscada... Que yo creo que me los voy a reventar. Ahí están. Bueno, lo siento... Pero nos vamos a comer desgaste. Es Afganistán. Es lo que hay. La tierra donde mueren los imperios. Y empezamos la serie conquistándola. Poco menos un cacho de Afganistán. Vale, ahí está. No se rinde. Aceptamos su condición. Y acabamos de conquistar Kandahar. Perfecto. Kandahar... Ha sido conquistada. Otra impresionante victoria de Persia. Bueno, pues podríamos... Dice que soy un estado esclavista. Y podríamos... Extender la esclavitud o no extenderla. Voy a extenderla. Porque, sí. Somos Persia. Vale, pues una vez... Tras la conquista de esto... Pues... No queda otra cosa que conquistar el vecinito de abajo, ¿no? Así que vamos a hacer un adquirir estado. Que podría haberme comido Kiba. Bueno, eso lo dejamos para luego. Vale. Importante es... No comernos desgaste. Pero muy importante... Porque no sabemos qué va a pasar después. Igual necesitamos este ejército después. Más adelante. Vamos a bajar un poco el mantenimiento... Mientras estamos haciendo esto. Y los burócatras están subiendo súper lento. Súper despacio. Así que vamos a hacer una cosa. Mirad Kandahar que tenía medio millón de personas. Vamos a empezar a darle ya a los clérigos. Vale. Justo nos acaban de descubrir. Una putada. Nos han descubierto y nos da infamia. No es mucha. Pero, bueno. Lo bueno es que siendo una facción... Una nación atrasada, ¿no? Pues... La infamia nos importa un poco... Bastante poco. De lo bueno. Pero por todo lo demás... Hay un poco de bug exploit de este juego. Que es el de... Que cuando no estás civilizado... No te pueden prestar dinero. Y como no te pueden prestar dinero... Es como si tuvieras dinero ilimitado. A la hora de andar endeudándote. Un poco ridículo, pero es así. Bueno, no me va a dejar comer Kalat. Pero me va a dejar comer Keta. No me mola mucho. Eso de adquirir estado. Me voy a tener que comer esta mini provincia asquerosa de aquí. Pero bueno. Por algo empezamos. Y ya nos quedamos al lado de la India. Si encima pudiera comer el Imperio Sikh. Este. Ya sería la risión. Comerle un estado. Porque es que la India tiene una población enorme. Además tiene madera. Café. Punyaj. Punyaj Multan. Sikh. Pastunitán. Sikh. Espera. Mira. Está aquí. Su provincia es esta. La única que podría comer. La otra tendría que mencionar una volantera. Sería muy muy interesante. Estoy en la zona de Pakistán, ¿no? Sí. Ya sería algo que nos podríamos comer. Pero bueno. Por cierto. Podremos hacer ejército. Ahora que hemos conquistado un poquillo. Vamos a hacer coraceros. A ver qué tal. Nunca he hecho coraceros. No sé qué tal rinden. Vamos a hacerlos. Y vamos a gastar también unos poquitos de puntos diplomáticos. Para mejorar relaciones con Rusia. Que no me ataquen. Y mejorar relaciones también con el Hombre Enfermo de Europa. Y con el Reino Unido. Joder. Tengo muy buenas relaciones con las grandes potencias del mundo. Es muy buena sensación esa. Te ha liado esto con Kalat. Vale. No puedo entrar en guerra con los dos. Incluso podría hacer un conquista. Bueno. Si no te viene infamia. Podría intentar hacer un dos en uno. Lo que pasa es que es peligroso. Es peligroso. Bueno. Declaremos guerra. Adquiramos estado. Vamos a comernos. Kalat. Hay que subir el mantenimiento. Que no se nos olvide. Que ya se me está olvidando. Venga. Llega la Keta. Tenemos nuestro ejército con mucha caballería. Lo cual es bueno. Porque me permite ocupar rápidamente. Ellos están intentando hacerme una ofensiva. Es ridículo. Pero bueno. Uh. Viruela. El Lorestan. No quiero la consciencia. Pero vamos a darle. Que pillen bien la enfermedad. Dicho todo cutre. Voy a mover el ejército este a Kandahar. Que así queda cerca de ayudar a los dos míos. Y este a Farra. Vámonos de Farra. Vale. Parece que me van a atacar. ¿No? Kalat. No. Van a la capital. A Kalat. Una zona montañosa. Normalmente esta tierra ya no vale nada. La buena es esta que hemos conquistado a Afganistán. Luego le conquistaré esta otra. Que tiene madera. Uh. Cuando se nos quite la tregua. Tengo que anexionarme a Afganistán. Esperemos que no haya ningún problema de grandes potencias por detrás. Que suele ser lo que nos jode la partida. Bueno. Jugamos con quien jueguemos. Nada. Lo mismo. Vamos a empezar a hacer el... El vaivén sensual. Para obligar a la IA a cambiar de sitio donde meterse. Vale. Ya se rinde. Aceptamos. Y enviamos ahí... Esclavitos. Vale. Nos estamos arruinando ahora. Esto en cierto modo es un problema. Porque creo que me jodía el mantenimiento. O sea, me jodía las tropas. Les bajaba el mantenimiento automáticamente. Entonces, sí. Es un exploit en el sentido que no le debes dinero a nadie. No te vas a caer en bancarrota. Pero le debes dinero a tu gente. Y eso no es bueno. Cocán me pide acceso militar. Vamos a aceptar. Y vamos a bajar relaciones con Kiba. Y los demás estados. Porque me los voy a comer también. Voy a comerme todo esto. Quiero tener todo el petróleo que hay por aquí. Luego la gracia estaría en meterse por el Tigris y el Éufrates. Comer toda esta zona. Y hacer ahí un imperio persa renacido tope chulo. Pero va a ser complicado, ¿eh? Ya os digo que va a ser complicado. Además con esta mierda de puntos que tengo para andar ahí investigando. Dos mil. Que esto no me da para nada. He visto siete mil o así. No me da para nada justificar guerra. Adquirir estado. ¿Qué estados tiene? Turmenia. Turmeni-Uralsk. Turmenia. Turmenia tiene. ¿Qué haces de grandes, gente? Este es victoria. Este es un juego en el que te dedicas a conquistar a tu vecino. Porque si no... Es peor para ti. En fin. Aún así es peor. Es más salvaje esto en el Grupo Universalis. Pues nada, gente. Nos vemos. En el próximo capítulo. Está serio con Persia. Espero que os guste. En principio es algo novedoso jugar por esta zona. Pero bueno. Novedoso por lo menos para mí. Venga. Monindels. Nos vemos.